Una vez me preguntaron en Cuba, me preguntaron en Cuba para Radio Habana, que yo sentía cuando yo estaba ante la presencia de Don Pedro Alviso Campos, y yo le decía que ganas de pelear, ganas de pelear contra el enemigo de Don Pedro, contra el enemigo de mi pueblo, que él te daba esa fuerza, porque Don Pedro era real. La palabra y la acción en Don Pedro eran las mismas, contra el que sea enemigo de Don Pedro, me dan ganas de pelear. Nosotros vamos a ir a Washington para decirle al mundo que seguíamos siendo una colonia y que habíamos puertorriqueños y puertorriqueñas dispuestos a lo que fuera necesario por nuestra independencia, por nuestra libertad. Entonces nosotros íbamos a hacer esta demostración armada en Washington para llamar la atención hacia la legalidad puertorriqueña, que el gobierno norteamericano y sus arcahuetes estaban engañando al mundo. A Irving Forrest, Rafael Miranda, Mrs. Lolita Lebron, Andre Cordero, the gunwielders and to their accomplices goes the evil distinction of having perpetrated a criminal outrage unique in America's history. Como nunca se había dicho que la idea vino de Alviso, lo dice Lolita después que muera Alviso, como ya no podían hacerle daño. Lolita sí expresa que la idea vino de Alviso. Alviso, Rafael Miranda, Mrs. Lolita Lebron, Andre Cordero,